Este jueves 30 de julio en el Polideportivo de Pérez Celedón se realizó la inauguración de las Olimpiadas Especiales. Se presentaron unos 300 atletas de diferentes disciplinas como natación, fútbol sala, ping pong, salto, ciclismo y otras para competir. Desde las 8 de la mañana empezó el acto inaugural y a partir de las 9 de la mañana se tenía previsto que comenzaran las competiciones. Los atletas que iban representando distintas instituciones del cantón se mostraban preparados para comenzar la lucha deportiva. Vamos a fútbol sala. Bueno, ¿y qué tal? ¿Se han preparado para las competiciones ahora de fútbol sala? Bien, hemos entrenado bastante y creemos que sí sigamos con todo. En salto largo. Bueno, ¿y cómo te has preparado para esto? ¿Cuánto tiempo y cómo? Bien, bien. Ahí me ayudaron a entrenar. Me hice de ping pong. Bueno, ¿y cómo te has preparado para eso? Bueno, ahí vamos. Hace 28 años las Olimpiadas Especiales en Costa Rica se mantenían a base de un trabajo intenso de voluntarios que salían a la calle a vender cualquier tipo de artículos y hacer colectas para que esto fuera posible, que ahora la organización y los atletas cuentan con apoyo. Las Olimpiadas Especiales, a diferencia de los paralímpicos, en esto las personas poseen una discapacidad que es a nivel intelectual, como autismo o problemas de aprendizaje.